¡Va por ti, Mariano Rajoy! Mariano, has llegado muy lejos. A partir de estos momentos, tú, tu gobierno de mafiosos, tus jueces y fiscales, tu rey Felipe VI, que no es el mío, os vais a enterar de lo que es capaz Cataluña, que lo dice un catalán que nunca se definió como independencista. Mariano Rajoy mandaste a la cárcel a los dos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de dos asociaciones culturales, Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium, por tener la capacidad de movilizar a millones de catalanes. Pensaste que encartelando a los Jordis, los catalanes, nos cagaríamos de miedo. Te equivocaste. Hoy, día 2 de noviembre, repites la jugada anunciando la busca y captura del presidente Puigdemont y encarcelando al vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras y a los nueve consellers, mandándolos a la cárcel por poner urnas. Hoy Cataluña deja su sonrisa a cambio de lágrimas, pero muchos, muchos millones de catalanes, nos conjuramos que lo pagaréis muy caro. Tú, Mariano Rajoy, tienes los tres poderes del Estado en tus manos, tienes a tus guardias civiles y miles de antidisturbios, tienes los tanques y los tres ejércitos, como nos amenazó tu corrupta María Dolores de Costeral. Pero fíjate, Mariano Rajoy, con toda esa fuerza, no conseguirás que los independentistas y no independentistas bajemos la guardia hincando la rodilla ante ti y tu gobierno corrupto. Por encima de tu facherío prevalece nuestra dignidad como personas y catalanes. Ya no se trata de independencia, que también se trata de que saldremos a luchar por la democracia y por eso, los que ya tenemos una edad y vivimos la feroz dictadura de Franco, volveremos a salir a las calles y plazas. Mira, Mariano, a partir de este momento histórico, desgraciadamente para Cataluña, yo, José Martínez Díaz, me declaro en rebelión contra el Estado español por ser un Estado que jamás entendió la democracia. Mariano Rajoy, estaba escrito en tu argumentario que debías de dar un escarmiento ejemplar a Cataluña y en tu mente retorcida te creíste que con la represión saldrías airoso de tu criminal y vil venganza. Mañana día 3 de noviembre, tu Tribunal Superior de Justicia dictaminará prisión incondicional para la Presidenta y los cinco componentes de la Mesa del Parlamento. Claro, para ir de la mano de la jueza Carmen Lamena, de la Audencia Nacional, para no ser de menos. Perdón. Mariano Rajoy, eres tan retorcido que en el 2015 te escondiste como una rata cuando el PDK y Luis Parchí, en su programa electoral, anunciaba que en 18 meses convocarían la República Catalana Independiente. Tu cerebro retorcido y lleno de odio hacia Cataluña supo esperar. Te decías a ti mismo, ya os cogeré, independentistas de mierda. Y sí, los has cogido, pero te aseguro que lo pagarás muy caro porque los catalanes y catalanas vamos a ocupar las calles defendiendo aquello que decimos ni un paso atrás. Si tú, Mariano Rajoy, entiendes como rebelión por montar urnas, me declaro en rebelión permanente hasta que los Jordis, el presidente de los Puigdemont y los nueve consellers no estén en libertad. Si tengo que terminar mis días en prisión por elegirme en rebelión, asumiré las consecuencias. Como lo hice en los años 60 y 70 donde muchas mujeres y hombres luchamos para tumbar la dictadura. Mariano Rajoy, ahora nos toca a todas y todos rebelarnos cívica y pacíficamente contra tu dictadura heredada del franquismo. Españoles de bien, no a esos de a por ellos, sino a los que creíxen la democracia. Hoy le ha tocado a Cataluña, como ya anunció el fascista de Pablo Casado. El 55, decía este energúmeno, está en Cataluña, que tomen nota otras comunidades autónomas. Y por último, mi más absoluto desprecio al Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadano y al PSG. La historia os juzgará por traidores además de corruptos. Ni un paso atrás, catalanes y catalanas, huelgas generales y movilizaciones constantes, cívicas y pacíficas. Esa es nuestra hoja de ruta. Europa, ¿no tenéis nada que decir ante esa agresión del gobierno de Mariano Rajoy? ¿Vais a consentirte por poner urnas todo un gobierno como el de Cataluña nos metan en prisión? ¿O paráis los pies al fascista Mariano Rajoy? O de lo contrario, Cataluña es posible que lo pasemos mal. Pero España y Europa se hundirán y se ahogarán en su propia niebla. Gracias, amigos y amigas, por escucharnos la demás.